¡Hola parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Fercho Vlogs En esta ocasión estoy por acá, donde mis amigos de la motoestación, parceros, vean Y les voy a grabar una motocicleta que está bastante interesante Se llama la Victory Shock, una motocicleta con un diseño que es bastante diferente Pero que no deja de ser muy atractiva Antes de comenzar con este video, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal Para que no se pierdan ninguno del contenido que estamos haciendo, parceros Ahora sí, les voy a dejar unas tomas bien bonitas y ¡comenzamos! Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mantle on this motherfucking drop The countdown has just begun Are you ready? Let's go So we're back from the dead Bueno parceros, y después de esas bonitas tomas voy a hablarles un poco de esta motocicleta Comienzo por decirles que este es un motor de 113 centímetros cúbicos Que nos está entregando una potencia de 8.4 caballos de fuerza a las 8.000 revoluciones por minuto Y un torque máximo de 8.5 a las 5.500 revoluciones Ya aquí viendo el torque de esta motocicleta y el caballaje Yo creo que esta es una motocicleta pensada más que todo para el trabajo Muchachos Y viendo el diseño, como lo ven ahí Es un diseño Muy bonito me parece a mí Un diseño diferente, una propuesta diferente Que trae Auteco Mobility con esta Victory Shock Bien bonita la motocicleta Y decirles que tiene un peso solamente de 86 kilogramos en seco Y ahí donde entra un papel muy importante Que es una de las mejores en cuanto a relación peso-potencia según su segmento parceros Miren esa farola central como se ve Toda la iluminación de la motocicleta es completamente en LED Tanto su farola central como subdireccionales Que ya se los voy a mostrar Ahí están Son completamente en LED parceros Y el stop trasero también es en LED Como pueden ver ahí Trae subdireccionales integrados Me parece un detalle bien bonito Esta motocicleta está diseñada por un diseñador italiano parceros No recuerdo el nombre exactamente Pero sé que es un personaje bastante reconocido Es un diseño italiano Y miren que bonita está Su tablero es digital parceros Que nos está mostrando Medidor de combustible Nos está mostrando marcha en Granada Kilómetro recorrido El velocímetro Testigo de Nantro Tanto direccionales Me parece que es un tablero muy completo Para el segmento que maneja esta motocicleta Y ya vemos que tiene puerto USB parceros Bien bien bonito y bien interesante Ahora les voy a mostrar como hace el testeo El tablero de esta motocicleta parceros Como pueden ver ahí Tiene conexión a bluetooth también Miren que detalle tan chévere tan bacano Y miren este compartimiento que trae aquí parceros Aquí cabe perfectamente una botella de agua En esta Victory Shop Y está dividido en dos Acá solamente subimos este botoncito hacia arriba Y abrimos el otro compartimiento Y ahí podemos ver que trae las herramientas Y caben otras cositas por aquí parceros Teléfono celular, alguna cosa Recomiendo solamente usarlo cuando estés usando la moto Cuando la estés condiciendo Porque no es algo tan seguro Ya que no trae herradura de llave Sino que es solo un botoncito y ya Aquí vemos Aquí vemos Su parrilla principal Trae una parrilla en la parte de adelante parceros Está bien, bien bonita Miren la parrilla Suspensión telescópica normal Freno de disco en la parte delantera Ya se los voy a mostrar Ese disco si no estoy mal Es de 320 milímetros Y suspensión telescópica normal Esta motocicleta tiene llanta doble propósito Como ven ahí en la parte de adelante Tanto como en la parte de atrás Por eso es que les digo Que es una motocicleta pensada más que todo como en trabajo Y estas llantas Van a un ring 17 Ya les voy a dar la medida exacta de las llantas Para que la tengan ahí en cuenta Ahí están viendo sus medidas parceros Y que es un ring 17 Ahí vemos su calca victory shock Se ve bien bonita Y miren este cojín compartido Que desde ya les digo que es muy cómoda Muy, muy cómoda Muy cómoda parceros Voy a cerrar aquí Y me voy a montar en ella Para que tengan más o menos Una perspectiva Desde arriba de ella Tiene una posición de manejo Muy cómoda parceros Y aquí les voy a hablar Lo que es un poco de sus comandos En la cual tenemos luces altas Luces bajas Direccionales El Clapton O Piton Y en su comando derecho Tenemos encendido eléctrico Parceros Miren ahí el encendido eléctrico Y también trae encendido de pedal Como lo pueden ver Ahí abajo parceros Y su portu USB Pero decirles también Que esta motocicleta Tiene una caja Semi automática De cuatro velocidades Ahí están viendo lo que es Su exhaust Y ahora estamos viendo Lo que es su guardabarro Monobrazo trasero Aquí va la placa En esta parte Y su suspensión trasera Que es Telescópica normal Dos amortiguadores También reguladores De hipercarga Como lo pueden ver ahí Y sus escalapillas parceros Está bien bien bonita La motocicleta Miren como se ve De acá Decirles que ya En normativa Euro 3 También Y que es carburada Parceros La motocicleta es carburada Déjenme ahí en la caja De los comentarios Que tal les parece Esta motocicleta Y ahora le voy a dar Lo que es su precio Y lo más importante Si usted quiere hacerse Esta motocicleta En este año 2022 Tiene un valor De 5 millones 840 mil pesos Ya con documento Lista para rodar Y aquí en la mototación Ya la tienen disponible Para entrega inmediata Parceros En la descripción Les voy a dejar El número del asesor Para que se comuniquen Con él Por si quieren adquirir Esta motocicleta O cualquiera De estas otras motocicletas Que tienen aquí Miren Tienen un portafolio Bastante amplio Aquí en la motocicleta Aquí en Colombia No sin antes Invitarlos a que se suscriban A este canal Para que no se pierdan Ninguno de estos videos Nos estaremos viendo En una próxima ocasión No olvides dejar tu like Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!